Nuevamente bienvenidos a su canal, Contenido Viral. En el día de hoy te traemos los últimos acontecimientos que están sucediendo en el mundo. Antes de empezar te pido que te quedes hasta el final, y déjanos saber lo que opinas en los comentarios. Muere Jaime Ruiz Sacristán, presidente de la BMB, tras contagiarse de la enfermedad. El presidente de la Bolsa Mexicana de Valores BMB, Jaime Ruiz Sacristán, murió un mes después de que se reportó que contagió la enfermedad. La Bolsa Mexicana de Valores confirmó en Twitter el fallecimiento del presidente del Consejo de Administración de la institución. Antonio Perochena, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, envió sus condolencias en la red social. Hoy perdimos a un gran mexicano, banquero de tradición, genio financiero y persona íntegra. Perdí a mi tío, mi maestro, mi entrañable amigo con quien, durante casi tres décadas, viví grandes retos y aventuras, dijo. El empresario, de 70 años, había viajado a México, procedente de Estados Unidos, con el objetivo de asistir a la convención bancaria en Acapulco. Hemos llegado al final, tu opinión es muy importante para nosotros, déjanos saber que piensas en los comentarios, gracias por darle me gusta y compartir en tus redes sociales. ¡Gracias!